Bueno, atención, retirada de última hora, la número 8, Venecia Queen, lista, se abrieron las puertas, tiene algo de retraso en la salida, Money Secret, pero queda cerca del pelotón, va a luchar la punta, Tomatina por la parte interna de la cancha, pierde los estribos, la yoqueta María Alejandra Brusuali está dominando al frente, sobre templada que está en el segundo lugar, de Queen Mar en el tercero, Go, Vicky Go está en el cuarto lugar para el quinto puesto, adelanta por la parte interna de la cancha, Money Secret, del primero al quinto y aproximadamente, unos 7 cuerpos en el último puesto, está avanzando Princess Gabriela, del primero al último, ahí a unos 12 cuerpos, así cubren los primeros 400 metros, recuperó los estribos María Alejandra Brusuali, al frente está con Tomatina, mantiene dos cuerpos y medios, templada y Money Secret, lucha en el segundo y el tercer lugar para el cuarto de Queen Mar, y posteriormente Go, Vicky Go y Princess Gabriela, comienza en el giro de la última curva, enderezan ya, en terrenos de la recta definitiva, en el centro de la cancha, Money Secret se abre paso y va a dominar la competencia, templada en el segundo, Tomatina queda en el tercero, de Queen Mar para el cuarto lugar, Go, Vicky Go y en el quinto y última continúa Princess Gabriela, restan aproximadamente 150 para la meta, al frente Money Secret, ataca templada con fuerzas al final, templada se le coloca cuerpo y medio, Money Secret se defiende en la punta, templada le recorta, pero tarde, ganó el 5, Money Secret. Sobre templada en el segundo, Go, Vicky Go para el tercero, apareada junto a Princess Gabriela, el quinto para de Queen Mar, última Tomatina, fue retirada de última hora, Venecia Queen. victoria amigos para Money Secret con la monta de Robert Capriles, la preparación de Ismael Martínez, los comentarios con Manuel Rodríguez. Bueno, bonita carrera y primera victoria para el Stutzigar, hoy el Stutzigar puede tener una buena jornada.